Este encuentro tuvo como objetivo coordinar la jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano, la difteria y el déteno, operativo que se estará ejecutando desde los centros educativos. Bajo la dirección de la doctora Di Sánchez, profesionales de la salud sostuvieron esta reunión, donde brindaron amplios detalles de la importancia de la vacuna contra el VPH en féminas de edades entre 9 y 14 años. La importancia de la vacuna es no 100%, no mil por mil. Hay enfermedades que solamente pueden ser prevenibles por vacuna, no nada más el virus del VPH, con ellas también tenemos el polio, el neumocopo, el sarampión, entre otras. Esta vacuna única se estará aplicando en los centros educativos de la provincia de Peravia con la previa autorización de los padres o tutores de las menores de edad. Informaron que la vacuna contra el VPH otorga altos porcentajes de protección para la salud femenina, como es más del 90% de protección contra lesiones iniciales del cáncer cervicuterino. Para ejecutar esta jornada, profesionales de la salud de la DPS Peravia instaron a los directores de centros educativos ser multiplicadores de la información ofrecida en este encuentro, orientando a los padres y a las alumnas en el rango de edades antes mencionadas sobre la importancia de aplicar la vacuna contra el VPH. Igualmente, los niños en edades de 9 a 14 años serán vacunados contra la difteria y tétano como completivo del esquema de vacunación. Este encuentro contó con el apoyo de los directores de los distritos educativos 0304 y 0305, José Alberto Herrera y Altemis Arias, respectivamente, quienes se comprometieron con esta jornada de vacunación, entendiendo que hay que proteger a la población infantil. Es importante para llevar esta información a los centros educativos y principalmente a los padres y a las madres. Hay que proteger a la población infantil. Es amor, es amorcito, hay que protegerlo y nosotros no estamos en el centro de presa.